Continuando con el Tour Gastronómico Hotelero 2014, el Hotel Belmont Miraflores Park nos da la bienvenida. Veamos qué nos presenta. Estoy con Hernán Castañeda, chef ejecutivo del Belmont Miraflores Park, que nos va a presentar un poco la carta que tienen en el restaurante Tragalus. Así es, bueno, lo que hemos hecho el día de hoy es un menú de demostración que consta de cinco tiempos, ¿no? La primera parte era un tiradito de salmón y conchas en una mecha de tigre con el proposto y un churpe. El segundo tiempo fue un tabuleo de quinoa con unos calamares grillados. El tercer tiempo es una concha grillada con mantequilla negra y ajo crocante. Tenemos como plato de fondo una carrillera de res con puré de polenta, aceite de truja blanca. Y después traigo un pie de limón Tragalus, ¿no? Lo hemos dado a nuestro estilo. Bien, entonces invito a todos nuestros televidentes para que puedan venir de gustar estos platos que presentan aquí en el hotel. Bueno, todos, queden invitados a todo el mundo para el tour gastronómico hotelero que estamos realizando desde este lunes hasta el día viernes. En el horario del mar tenemos un menú de demostración que prácticamente es una menú de demostración marino, ¿no? Con todos los productos locales, con un poco de lo que es cocina de autor y lo hicimos peruanos. Bienvenidos. Siguiendo con nuestro tour gastronómico hotelero, nos toca apreciar que nos ofrece el hotel Crown Plast. Este es Juan Echel Jorge Chavarri, el chef de los Aran Sinfonía de Betel Crown Plaza, que nos va a presentar qué nos trae para este tour gastronómico. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mira, en esta semana estamos presentando nuestro clásico buffet San Cochado, que presentamos durante ya seis años todos los días miércoles. Y esta semana nos hemos inscrito para participar en el tour gastronómico de lunes a viernes a partir de las 12 y 30 hasta las 4 de la tarde. ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de carne nos presenta? ¿Qué tipo de carne nos presenta? Hay panceta, infaltable las salsas para poder acompañar este San Cochado y una buena guarnición, que son tubérculos y bastantes verduras. Bueno, entonces invita a todos nuestros clientes para que puedan venir y denunciar nuestro sabroso plato. Muy bien, acá los esperamos en Benavides 300, en el Hotel Crown Plaza Lima, nuestro restaurante Sinfonía, esta semana de lunes a viernes con el San Cochado y durante todo el invierno, todos los días miércoles. Seguimos selectándonos con la deliciosa gastronomía hotelera, esta vez desde el Hotel Pardo Doble Free. Estoy con Mariano López, chef ejecutivo del restaurante Juniors del Hotel Pardo Doble Free. Cuéntanos, ¿qué nos ofrecen para este tour hotelero? Tenemos el almuerzo ejecutivo, hemos trabajado en función de redescubrir la quinoa. Tenemos las tres quinoas en escena, la quinoa perlada, la quinoa negra y la quinoa roja. Y lo que hemos hecho es nuestro tradicional almuerzo ejecutivo, transformarlo y a todos los platos ponerle quinoa. Entonces, por ejemplo, tenemos un pesque que le hemos puesto quinoa, tenemos los postres también que tienen quinoa, tenemos ensaladas con quinoa, tenemos panes con quinoa. La idea un poquito es, en nuestro producto bandera, que es el pleno ejecutivo, que pueden disfrutarlo todos los días de lunes a viernes, darle el valor de que la gente lo conozca, pero a través de un producto muestro, a través de un producto rico, a través de un producto nutritivo. Y nada, invitamos a todos para que nos puedan acompañar hasta el día viernes de esta semana. Gracias.